¿Qué pasa con la detención de un hombre y dos mujeres? Un Renault Megane que procede a descender frente a un local comercial a dos mujeres que no eran de la ciudad, esto es en el local denominado Tienda Los Amigos, estas mujeres ingresan, el personal de PDI efectuó una recorrida por las inmediaciones observando los movimientos del vehículo de este Renault Megane con un solo ocupante y su conductor, un masculino mayor de edad, deja el vehículo estacionado en una cochera, al tiempo después ingresan estas mujeres, vuelven a salir del vehículo, ingresan en otro local comercial denominado Tienda Belén y al salir de este local aparentemente sin llevar ningún elemento, efectivos de la PDI proceden a la demora de estas dos mujeres para identificarlas, al momento de identificarlas siendo que son las dos oriundas de la ciudad de Rosario, frente a testigos proceden a la requisa de las mismas encontrándoles dentro de sus propias prendas de vestir, prendas que pertenecían al local comercial, estamos hablando de este delito muy conocido, estas mujeres denominadas mecheras que ingresan a los comercios y sin que lo advierta el propietario o los empleados ocultan debajo de sus propias prendas de vestir o dentro de un bolso o de alguna caja disimulada las prendas del comercio. Al momento de ir a buscar el vehículo y ya rodeado por el personal policial se demora al conductor y frente a testigos se procede a la requisa encontrando en el interior una gran cantidad de prendas de vestir aproximadamente evaluada en una suma de 17.000 pesos que pertenecerían a estos dos comercios, Tiendas Belén y al local Los Amigos, por lo tanto estas tres personas fueron detenidas y trasladadas a sede de policía de investigaciones para que queden a disposición de la fiscalía local en principio por esta causa denominada hurto y tentativa de hurto. Con respecto a esta situación, dado que estamos próximos a las festividades de Navidad y fin de año, la recomendación para el caso teniendo como antecedente esta situación que afortunadamente no llegó a mayores por la intervención de policía de investigaciones que detectó la maniobra de estas personas y se pudo recuperar lo sustraído, las recomendaciones para los comerciantes, para los empleados de los comercios y también para las propias personas que van a efectuar sus compras por estas fechas, están los locales muy congestionados. Tener cuidado con el dinero, con la billetera, con los bolsos, no dejarlos en los canastos, llevarlos consigo, prestar atención, no dejar efectos de valor o teléfonos celulares sobre los mostradores. Entonces, para los comerciantes, tratar de estar atentos para poder advertir estas maniobras de personas que no son de la ciudad, que ingresan a los comercios, normalmente actúan en más de una persona, son dos o más personas que ingresan al local. Uno de ellos siempre se encarga de alguna manera de distraer al vendedor solicitándole prendas u objetos que no están a la vista para hacer que el vendedor tenga que darse vuelta o ir hasta otro sector del local, mientras el otro cómplice procede a sustraer las mercaderías y ocultarlas debajo de sus propias ropas o en algún bolso o en alguna caja. Hemos tenido otros episodios similares a lo largo del año aquí en la ciudad, pero lamentablemente en estas fechas es cuando se intensifican este tipo de episodios delictivos. Bueno, el hecho de ayer, como les dije, afortunadamente fue resuelto positivamente por personal de la Policía de Investigaciones. ¡Suscríbete al canal!